Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Combo. En el video de hoy aprenderemos acerca de archivo PHP, que es, para que sirve y como puedes ejecutarlo en tu ordenador. Un documento PHP es un formato muy utilizado dentro del área de la informática, para la creación de sitios web. Este elemento de código abierto nos permite crear páginas dinámicas a nuestra necesidad y placer. Si no conoces mucho acerca de este tema, aquí te vamos a enseñar acerca de los archivos PHP, qué son y con qué programas podemos ejecutarlos. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿qué función tienen los archivos PHP? Y es que todo ordenador cuenta con un sistema operativo, ya sea para correr programas, etc. Y lo cierto es que existe una gran variedad de documentos que se han creado con funciones específicas. En este caso, un archivo PHP es un tipo de lenguaje de script usado dentro del área informática para la creación de páginas web, funcionando en una especie de desarrollador web, aunque también se emplea como lenguaje de programación básico en la actualidad. En el año 1995 fue su fecha de creación. Este tipo de archivos es de código abierto, facilitando su tarea de hacer páginas dinámicas y con el fin de ser interactivas con el usuario. Un documento PHP permite recopilar información necesaria para ser almacenados dentro de una base de datos. Y es que existen muchísimas páginas basadas en PHP, como por ejemplo WordPress, Drupal, etc. Que son páginas bastante famosas que están basadas con PHP. Pero, ¿cuál es el tipo de lenguaje scripting que utilizan los archivos PHP? Y es que el formato PHP en la actualidad se ha convertido en el acrónimo recursivo de Hypertext Prepossessor. Este tipo de archivo no solo nos permite trabajar por sí mismo, sino que está presente en la mayoría de las veces dentro del HTML. Pero, ¿cómo podemos ejecutar un archivo PHP? Y es que existen dos métodos para ejecutar un archivo PHP de esta clase. La primera es mediante un servidor web específico, mientras que la otra es empleando una línea de comandos dentro del símbolo del sistema de Windows. En caso de que lo quieras hacer mediante un servidor web, lo único que debes hacer es abrir ya sea Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, etc. Por lo que simplemente con abrirlo con este tipo de navegadores se van a ejecutar automáticamente. De hecho, si lo quieres hacer con una línea de comandos, el procedimiento es un poco más complejo. Para esto necesitas un programa que hayas descargado. Luego dirígete a la carpeta donde se aloca el archivo y luego copia la ruta del mismo. Luego abres el panel de control de nuestro ordenador y haremos clic en el área de sistema y seguridad. Luego seleccionas de nuevo sistema y dentro de esta sección optaremos por la configuración avanzada del sistema. Para finalizar, busca en las variables de entorno y dentro de dicha ventana tendremos la opción de la variable pad. Haciendo clic derecho en el menú se va a abrir esta función y luego cambia el nombre añadiendo un punto y coma al finalizar. Ahora cerraremos todas las pestañas y simplemente abres la ventana de comandos. Que para esto lo único que debes hacer es presionar las teclas de Windows más R. Luego escribe CMD, lo ejecutas y listo. Acá adentro simplemente debes copiar la ruta del archivo PHP que copiaste anteriormente. Acá simplemente debes pegar la ruta del archivo PHP que copiaste anteriormente. Luego le das Enter y listo. También déjame decirte que lo puedes hacer con PHP Compiler o PHP MySQL, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste ejecutar un archivo PHP? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.